Yo lo mandé con el gas, güey. Te apuesto lo que quieras. Te apuesto lo que quieras. Te apuesto lo que quieras de que se vea mala repetición. Ni siquiera fuiste Tufel Goka, güey, otra vez. No, sí me salió a mí porque me salió Salvador. ¿Quién Salvador? Yo no tenía la mira porque me regresé corriendo para... A mí me contaron la kill porque fue... ¿Y la única? Ajá. Apareció la salvador, güey, porque... Me quedé con el gas, güey. Para esperar a ese pendejo, güey. No, pero al Zeta lo tumbó, güey. Ajá, por eso, güey. Me dio ni paso, estaba tosiendo. Me dio ni paso y me tumbó. Pero porque traía la take up en las manos, güey. Por eso. Me salió el salvador, güey, porque lo tumbé, güey. De todos modos quedábamos dos contra... Tres contra dos. No, yo no quise quitarme de enfrente para... No creí que lo fuera a matar, pero dije, si me estás apuntando a mí, te van a... Tengo tres compas atrás que te van a... Hacer popó. Sí, yo ya había llegado a la zona... Sin gas. Ay, me hicieron 2-1. Bueno. Me mataron, pero ahorita... Tato de... Cuidado, cuidado, cuidado. Le saqué a los güeyes del cementerio. Ya me vieron. Soy volumen. Voy irme al campamento ahorita a lootear. Agua satierra, agua satierra. EJGAR está en otro lado. No, es que yo me lo marco él. ¿Ya activaron el contrato? No, 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 no. Está activado. O sea, ya seee... ¡Ah! No, es cierto. ¿Pero no? T Está activado. ¿Ya? Ya. Ok, porque ya vienen por mil los que estaban ahí en el cementerio, wey. Estoy corriendo, wey. Voy por los keblers que dejaste ahí arriba, compadre. Había un team, wey. Ten cuidado, wey. En la iglesia, wey. Me estaban pusheando, wey. Me estaban pusheando, wey. Me estaban pusheando, wey. Están cazando al amigo, eh. Ay, me alejo. Me los mareé bien, perro, wey. Tenemos diez mil. Ah, sí, tenemos pero justo, eh. Se nos saca, wey. También a mí. Hice un colateral, wey, con los primeros, wey. Pero, pues, ya el tercer equipo ya me hizo mierda. Ok, voy a tratar de ir, comprarlo y en verguiza usarlo, wey, ok? Ya, ya, pinche trabal, wey. ¿Quién te pasó a estos dos, wey? Yo, wey. Ya, ya, ya. Quería bajar el tiempo para que reaparecian. ¿Listo? ¿Listo el contrato, wey, eh? Ya, ni pedo, wey. Ya. Ni pedo. Me gasté el dinero, se hizo el contrato, wey, ya. Ya, se la pelaron, wey. Ahorita se agarran uno de asesinato por ahí. Ahora sí, con calma ahí, ya. Con calma. ¿A dónde? Por dónde. Aquí, aquí, aquí. A la torre esta. Voy a agarrar uno de asesinato. Ok. Tienes ahí, compadre, en ese campamento, en el campo de tiro, tienes una caja de Kevlar, dos cajas de Kevlar. Tienes a tu derecha a la gente que me mató, Edgar, eh? Ajá. Te hago de buba de, wey, compadre. Ya vienen por ti, vienen atrás de ti, vienen atrás de ti, nena. Sí, sí, están ahí por el camión, wey. Tienes que me mataron, eh. Si no te das prisa, te van a llegar, wey. Y, Hugo, vete para acá, wey. Vete, 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 vete. Pidieron la caja, wey, pidieron la caja, wey, pidieron la caja. Y ya estoy a salvo, wey. Bien. Pidieron la caja, wey, ni siquiera te vieron, wey. No, wey. Es que ahorita a los weys que me pusieron hasta la iglesia, wey, les hice un colateral, wey, porque los hice seguirme hasta una casa, wey, donde había otro team, wey. No mames, wey. Yo dije, ay, wey. Ya, ya, ya. Trancas. Primero hay que reunirnos, empezar a ver qué. No hay que acelerarnos. Si nos aceleramos, me dicen y valgo madres, wey. Más de lo normal. Bueno, empiecen a lootear y a buscar equipo. ¿Tenemos tiendas cerca? No. No, no, no. Hay que lootear aquí en esta zona. Sí, hay que lootear a ver si nos dan una desplegable, wey. Una tienda. Ay, pendejo. No apareció tu nombre, wey. Sí, ya me pasó a mí varias veces también. ¿Por qué no apareció tu nombre, wey? El Jarris luego no me aparece cuando va corriendo. El que no aparece es el del compadre y el del Goka. Puta, wey. Ve el dinero que tenemos, wey. Chinga. Puta, madre. Es tienda, wey. Es tienda, wey. No, no hay tienda, wey. No, la única es esa y esa en el mero centro. Neta, no hay tienda, da? Solo esa. Miren, solo que vayamos a campear en la casita esa que luego me pongo, miren, en ese Esa es opción Ahí te lo checamos, aquí dejo un chaleco Ah, me voy a olvidar, yo no traigo Dejo una bar, es lo que sí Y está la tienda cerca No me la creo que no tengamos ninguna tienda cerca, es neta Es la única Está esta que se va a salir de zona Nada del panteón A ver si me puedo ir en chopper por la que marca ¿Quién necesita esto? Pues ya no ocupo yo mis armas, tengo todos los perks Ah no, me falta templado y restock, si no me equivoco No, si, te deplado y restocko Más ese dinero, mía, nada más Y... Y... No, ahí sí, hay gente acá Se las frena por comprar, güey No, ya tengo mi... No, ya tengo mi... Mi este... Mi taque Agarras el que te marque, ¿verdad? Si Ah, bueno Yo iba a gastar el A-10, güey, para agarrar ese Porque no te alejes, güey, te van a matar, güey, ahí siempre hay gente, güey Ahora sí, ya estamos todos bien, preparados Les dije, a la caja, aquí, creo que me ha quemado Yo sigo looteando para... Llevo la caja, llevo la caja Ah, bueno, ok ¿Dónde, dónde la activo? ¿Dónde la activo? Ahí, en pitufo, güey, en pitufo, güey, en ese tejadito, güey, está bien, güey ¿Qué es lo que haces eso, güey? Ay, 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 qué bueno que la... No, no fue él Ajá Ahí se aventé la caja y no abrí el paraquí, güey ¿No tienes autorred? No Ya, vengan por mí Llevo la activación, güey Te voy a la verga con las tiendas, güey Neta, güey Ey, qué plato Vamos a llevarla Ahí hay más que... Necesitamos irnos a un borde defendible... Ahí, ahí tenemos que irnos, ahí Ahí va a pedir el... El... Me voy hacia el kiosco Agarramos ese contrato de objetivo... No, no sé qué, ¿del rey? No Bueno, este, este es... ¿Qué agarraste? Este es de cosería, güey Déjenlo, déjenlo ahorita, ahorita, ahorita No, se sube, güey Era aquí, güey Aquí, en pitufo, güey A ver si esta madre nos da una tienda desplegable, güey Porque sí lo da, ¿eh? Voy yo, voy yo, ¿cubre? No, solo dieron otra diez Más Kevlar Güey, ya estaba abriendo las casas como por quinta vez, güey No dan una puta tienda, güey Nunca habíamos tenido tanta lana Es que tranqui, están estos pinches lobbies, guoca Ya no, tienes media hora aquí Nadie ha venido a dar lata Hay un antibombas, güey Quiero dejar un clúster Me voy a esta casa que está al lado del globo Ya viene, ya viene por allá ¿Por dónde, coca? Por barney, barney No me tengo dos en mí Ah, se va a desactivar, ¿eh? Estoy leando ya El reaparecer se va a desactivar ya Ok, ten cuidado Ahí en barney están combatiendo Tengo un jammer, ¿eh? Tengo una 10 Mande ataque a él, ¿eh? Digo, este, clúster Un boboso, nena, lo hice correr Chiles, tío, güey, no mames No, mames Eso son hacks No, mames Tengo que hacer un clip de eso, güey Esos son hacks A ver si esto de carroñero, güey Nos dan lo de pinche tienda, güey A ver si esto sí nos da, güey Na madre Inhibidor, güey Otro inhibidor, güey Oye, pues ya cuántos quedan, nada más Dos equipos Tres, ey, dos equipos, güey Miren, este equipo que está ahí en barney Es el que ya agarró lugar Ahí tírenle algo para que se vayan Es el bueno Compadre Ahí, ahí tírenle algo Van hacia ustedes Aguas, aguas con el verde No tienen nada para aventar ahí en barney Sí, ya está en el techo Nos maté Ya tiré Y otro, nena Otro, nena El de Wittufo está muerto Estaban disparando, no sé de dónde Se los marqué Hecho a 10 Ahí, en nena Había un, güey Pucheando Marcado Calma, calma Acuérdense, calma, calma De este lado están Goka, voy hacia ti, güey Ahí estaban todos Huchas mierdas, güey Ahí hay una 10 ¿Qual es el círculo que sigue, Goka? El de aquí arriba El de la Ese, ese Obviamente antes les dije Vámonos por aquí, por la izquierda Venganse, por la izquierda Se puede Avancen, avancen Avancen por la iglesia, tengan cuidado Sí, aquí hay para subir Y nada más nunca me dio Dejen los que se enfrenten Ni en pitufo Están en pitufo Ups Aguas, aguas, ahí queda Ah, me disparan Me hace el mierda Te quita uno Te quita uno Ya Está en la torre de la iglesia Sí, sí, es lo que les dije Que están en la iglesia, güey Abatido, abatido Remátenlo Se murió, se murió Sí Sí, se murió Gracias por los recursos, su compa Nos va a hacer mover hacia el Tres equipos Tres equipos, sí Hacia la derecha, güey Hacia nuestra derecha Luego nos va a regresar Hacia donde está el verde Hacia ahí va a ir El otro círculo No, no, no Pero aquí se va a acabar Se va a acabar ya casi Néstor Ya vienen Gente en el panteón Un Skari acá abajo Skari nena Ya, ya lo vi Allá va, allá, allá Güey, pero pues descubran Están diciendo de nena ¿Solito, cabrón? Están esperando el de nena Pasó uno por ahí ¿Quién lo revive? ¿Quién lo revive? Voy por él, voy por él Combatan, combatan, combatan Están acá No revisen, revivir Ya, me morí, güey Buena suerte, chicos Al siguiente círculo, eh Cuidado Hay recursos ahí, en mí En mi cuerpo ¿Qué pasó? Nunca, prioricen, revivir Goka Están peleando, eh Muévanse, muévanse Círculo, compadre Ya están ahí Hay un cabrón ahí Revivo a Goka Si hubieran movido antes a círculo Hubieran revivido a Goka, güey Antes Ahí lo viste Está rompido, revido Uno nena Ya está uno nena El de la izquierda ¿Qué pasó con el de la izquierda? Ya está muerto Pero atrás de ti, compadre Wipe, wipe No, no, no Ah, qué desvernia Uy, qué desvernia Vino que hable Vino que es No, vino que no Chegoja, te estoy diciendo Prioricen combate Prioricen combate Te suicidaste, ya Juan, no iba por ti Te suicidaste Me mató Te suicida, el carry sacando el karakiri No, por eso le dije, yo iba hacia zona, dije, bueno, pues trato de ganar la otra zona Pero dije, no, pues ya me valió madre, ya me morí Pues le dije, buena suerte chicos, vinche goka, wey, nada más lo que vaya llegando Ay, hijo de idiota, no Ya nada más se quedó 20 centímetros de tripos al goka Ya arriesgo y ya lo sacó, wey, se suicidó, wey, ya decía, la verga, wey Esa es la última tripa, wey ¿También ganamos la anterior? Sí, sí, sí Ok, por si no saqué buen clip Digo, la buena captura, wey Yo vi que se cayó alguien Ah, vinche goka, eh, y tú ya sabíamos pa' dónde Yo estaba ahí esperando y en vez de que les ganes posición, ahí te tumbaron, wey Yo les dije Sí, pero cuando lo tomaron por quererme revivir, wey GG, guys, GG, good game, good game Good game Sí, sí, sí GG Que vaselina ocupa, a ver Y carreamos al karakiri Sí Ahora sí concuerda, wey, 122 de daño, cuy, de vera Ahora sí concuerda, está el goka, ahora sí no se robó kills, wey Eh, ahora sí, ahora sí está todo más lógico, wey Ay, wey Pobre Rambo, wey Pobre pendejo que iba También ganamos el anterior Ve los puntos, wey Ve, looteé hasta su puta madre, wey Queriendo sacar una pinche tienda, wey Ay, no mami, ya son tres y media Sí, ya Ya hice Ya ganamos cuatro, podemos romper el record y ganar cinco, wey Sí Ya ganamos cuatro, podemos romper el record y ganar cinco, me Quitausos Gracias por ver el video.